Cubriendo amor a tus hermanos, fíjate mi país. Madre Selva, un taller de arte, casa de arte, en el barrio, la zona de kilómetro 1, avenida de las Américas. Somos un grupo de talleristas acá, que cada uno enseña una técnica diferente. Y bueno, la idea es invitar a todo el barrio, a todas las mujeres del barrio, los hombres, los niños, las niñas, que se acerquen. De lunes a viernes y los sábados también tenemos talleres especiales por ahí. Hay de mañana y de tarde talleres. José Enrique Rodó 663, esquina Casa Cuberta. Yo de cerámica indígena del Paraná, la prehispánica, y bueno, horno a leña y bueno, esas técnicas. ¿Tu caso qué es lo que enseñás? Costura y algunas técnicas de bordado, bordado mexicano, etc. ¿Muchos alumnos? Y podría ser mejor, ¿no? Que vengan más. ¿Vamos a invitarlos? Sí, por supuesto que sí. Hay mucho por hacer, mucho arte por despertar, ¿no? Y también por descubrir en el barrio los artistas que se vayan acercando. Es un espacio donde también se va a poder exponer y dar clases. Tejido, telar, dos agujas, crochet y técnicas en fieltro. Y también vamos a hacer técnicas especiales los días sábados, de pantuflas, de sombreros, de chalinas, de distintas técnicas dentro del fieltro. Soy el profesor de dibujo y pintura. Tengo turnos para niños, para adolescentes y adultos. Estoy dando el taller de mandalas los sábados, la mañana, y Tai Chi Chuan, lunes, miércoles y un horario los jueves de la noche también. Así que, los esperamos. ¡Gracias!